Yo le pedí al Dios del Cielo que me amaras de verdad Yo le pedí al Dios del Cielo que me amaras de verdad Sabía que eras de otro hombre, sabía que eras de otro hombre Habibi, Habibi, Habibi Nos miramos a los ojos ya no me importaba nada Nos miramos a los ojos ya no me importaba nada ¿Qué puede decir la gente? ¿Qué puede decir la gente? Habibi, Habibi, Habibi Tú déjalo que hable Y déjalo que hable Soy un hombre diferente y tú una mujer casal Soy un hombre diferente y tú una mujer casal El amor nos pertenece, el amor nos pertenece Habibi, Habibi, Habibi Habibi, Habibi, Habibi Habibi, Habibi, Habibi Habibi